hola youtubers y youtubers amigos y amigas, bienvenidos a este video como veis tengo el móvil aquí y es porque voy a enseñaros uno de los juegos que lo descargué hace poco que es este de aquí, y bueno vamos a entrar porque este juego va de esto de LPS si sabéis lo que son los LPS, los que no sepáis no os vais a enterar de nada y es un juego basado en eso primero dejen a ver si se carga por favor va a tardar un poquito, me lo descargué así muy poquito y puedes hacer cosas increíbles y tiene un montón de minijuegos así que, ya podéis imaginar bueno voy a quitar esto, que ahora mismo no me está hablando nadie así entra, a ver si se traba y no entra, en serio, se traba y no entra venga ya no quiero entrar ahora wow bueno como ves, pone litepecho world you world aquí te aparece un montón de LPS de todo tipo este video lo estoy grabando con la Nintendo por si decís como es posible que lo esté grabando lo estoy grabando con la Nintendo para que hoy lo podamos ver bien y cuando te pones a jugar a este juego no podes jugar así tienes que jugarlo así por otra razón pero ehhh ah, consume mucha batería así que mejor que lo tengáis cargado si podéis jugar a este tipo de juego o simplemente este juego o simplemente este juego y simplemente os lo dejo por si acaso a ver si se carga a ver si se carga para poder empezar para un poco encargarse esta cosa y como veis aparece la de la nueva serie que no me gusta lo siento y un montón de LPS vamos que valendo esta cosa cagate tanto te cuesta ah, y cuando tienes internet se te carga más rápido pero no entiendo por qué no se carga cuando estoy en un punto donde hay internet no entiendo paciencia supongo paciencia a ver si se carga vamos cárgate ahora ah, se escuchará la música uy a ver no, por el otro lado voy a quitar la música por si acaso me sale el cópete o cualquier otra cosa y ya está bueno, aquí te salen todas tus mascotas escanea tus mascotas para que regrese ah, si todas estas todas estas todas estas las tengo que volver a escanear para poder tenerlas de nuevo en la zona pero lo hago después si deseas aprobar el gimnasio gratis si es hora de entrenar corre y salta los obstáculos bueno, cogemos cualquier LPS que tengamos por aquí estos estos los he comprado por aquello que son por las moneditas vamos a poner a esta misma bueno, voy a poner un fisquito de voz para que podamos escucharlo y aquí nos salen las instrucciones toca para saltar mantén presionado para darle un salto más alto ay, que lindo ahhh ahhh vale ya lo entiendo no lo entendía ahhh ay, vale, vale vale bueno, como este juego es nuevo y no lo y no tengo mucha constancia de él pues me cuesta un fisquito más y fuera de esos juegos que ya los he probado pues es más fácil ay perdón jeje cuando acaba esto quiero enseñarles más cosas a mi gente ah, hasta ahí bueno, es así acabamos el minijuego como veis es sencillo y fácil y ahora nos da dinerito cada vez que ganemos un minijuego nos da dinerito como veis nos van dando moneditas que es dinerito y luego va subiendo los puntos de estos de nivel si suben los tres subes el nivel que realmente esta bueno bueno, al principio esperate deseas comprar el gimnasio con... no, no, ahora no eh que cojones una rueda de la fortuna bueno, pues nada pues lo damos bueno, he conseguido un accesorio bueno, al principio solo tienes esto y esto luego si según vas comprando lo que estáis viendo por aquí te van saliendo diferentes minijuegos bueno, parece que tenemos cosas por aquí vamos a reclamar reclamamos al dinero le damos a la X y como veis aquí tenemos diferentes cosas que podemos hacer con los LPS o las mascotas luego si le damos a aquí aquí nos vamos a otro lado que también podemos jugar a otros minijuegos que tenemos por la zona este vídeo lo estoy haciendo por encima ya que si queréis ver todos los minijuegos lo podemos hacer aquí hay minijuegos en la limusina este también aquí también tenemos minijuegos y aquí también vamos a volver a donde estábamos tranquilamente y bueno vamos a entrar aquí a la zona de comer normalmente ahí puedes comer pero por ejemplo si le damos a cualquier LPS a ver si encuentras alguno tú mismo no no lo quería dar ahí no quería darles de comer mira pinchamos al profesor este al pájaro espérense a ver como era aquí le damos aquí y nos sale lo que le gusta o como se llama la mascota realmente está muy chulo porque lo podemos hacer con eso y bueno voy a coger uno de mis LPS para enseñaros como se puede como lo podéis traer a ese minijuegos por cierto tiene que ser de los nuevos LPS no vale de los viejos y lo voy a enseñar a ver he cogido el primer LPS que tenía este de aquí este gato como ves tiene esta huellita y esta huellita te va a servir para traerla a este juego y se me apaga la pantalla me cago en la puñita esto pasa cuando no estás jugando mucho pues bueno le das a esta huellita de aquí arriba la pinchas la pinchas y te sale como se escanea como ves lo puedes escanear así y te salen los brillitos esos yo voy a hacerlo con esta mascota para enseñaros a ver a ver un momento un momento cogemos a tu LPS y lo marcamos ahí bueno y ahora aparece esta es nuestra gatita que yo la he llamado Sasa pero ahora nos pondrá su nombre original es facilitarla si por ejemplo llega la casualidad que se llama meimei como veis y este es por cierto si por ejemplo no llegáis a coger la mascota lo que hacéis es levantar el móvil colocáis el LPS por encima y cogeréis la manquita es facil de hacer de todas formas y luego puedes decorar puedes comprar nuevas mascotas nuevos sitios etcétera como veis aquí podemos comprar los LPS aquí las partes estas que faltan los sitios aquí aquí comprándolo con el dinero real y aquí puedes comprar muebles y bueno quería enseñaros este minijuego por si queréis que grabe todos los minijuegos que tiene este juego o si queréis que primero compre todos los minijuegos para después grabarlos como vosotros que hagáis así que comentadme en los comentarios que os parece este juego si queréis que haga una serie de esta de este juego y nos vemos en el próximo vídeo bye espero que os haya gustado el vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo no